DJ Giovanni Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que siempre dite nada De mi vida Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá No sé qué digo Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez no digo Por si acaso tú te vas DJ Giovanni Así es Quedar alguna vez En el astillo En Salsa Te olvides que fui yo Quien todo me lo dio De vacío Ya sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá Ese momento no vendrá ¡Ay, Giovanni! 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 Son lleno de amor En mi equipaje Buscan por dentro amor Y llegue como yo Y llegue como yo en total Con vencimiento Escalpan tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar Pero lo intento Tal vez me arriesgo mucho Pero me atrevo Si no me determinan Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Porque tengo miedo al mar Pero navego Temo la oscuridad Pero soporto Ante la soledad Yo me atrevo Y como todo ser que vive Río y lloro Buscan por dentro Buscan por dentro Que pongo en juego todos Mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto En el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Que me lo pidas Buscan por dentro amor Que hay una fuente Que hay una fuente inagotable En mis adentro En mis adentros Que me lo pidas Que me lo pidas Me propones No me pongas donde En mi vida Me propones No me pongas donde Amor Amor Soñé por un instante Que tu deje Que tu deje de amarte No me pongas No me pongas No me pongas condiciones Solo déjate querer Que cariño Que cariño Que cariño Los pedazos Más ocultos Más ocultos De mi piel Y a forma Y te besas Un beso Y me dices Que quiero Y desnudar tu cuerpo Conmigo Amor Solo conmigo Yo te voy a llevar A donde nunca has ido No quiero No quiero Ni por un momento Apartarme de tu pecho Porque tu me das Conmigo Amor Solo conmigo No te voy a enseñar Que me he sorprendido No quiero Ni por un instante Que tu deje de amarte Porque el sol actuado Puedo alcanzar el cielo Imposible amor Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Puedo marcharme A otras tierras A pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra Y en tu guerra Es imposible Que yo pueda ganar En San San A no ser Que por culpa del destino Te arregles Y te des cuenta Que estabas obrando mal Hoy Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme Debo marcharme A otras tierras A pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra Es imposible Que yo pueda ganar A no ser Hoy 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 He decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme Mamita linda A otras tierras A pelear Es imposible Amor Que yo te quiera Que yo te quiera No, no Si has de tratarme Así De esa manera A no ser Que por el destino Te arregles Y te des cuenta Que estabas Pobrando mal Y de todo Oye Tu sabes China Es imposible Amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mamá Si has de tratarme Así De esa manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien Que me sabe De dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible Amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mi china Si has de tratarme Así De esa manera Vuelve a renacer contigo Toda la ilusión Toda la ilusión Que se perdió de mi Que de mi se olvidó Sufrida mi alma Llegas tu Alivias a mi corazón Lloraba al no sentir El verdadero amor Y es que ya voy a penetrar En la loca sensación De amar sin prisa Elegante Con deseo Tenerte enfrente Junto a mi Hacer de todo junto a ti Y convertir la medianoche En madrugada Confesaremos Del fracaso Que tuvimos una vez Nos detendremos No sé escuchar Nuestros errores Y así logramos Nuestro amor Nacer al fruto En esta unión Que la vida Nos entregó Mi alma Llegas tu Alivias a mi corazón Lloraba al no sentir El verdadero amor Y es que ya voy a penetrar En la loca sensación De amar sin prisa Elegante Y con deseo Tenerte siempre Junto a mi Hacer de todo Junto a ti Y convertir la medianoche En madrugada Conversaremos Del fracaso Que tuvimos una vez Nos detendremos A escuchar Nuestros errores Y así logramos Nuestro amor Nacer al fruto De esta unión Que la vida Nos entregó Nacer al fruto Seguiría Seguiría por lo normal Hasta darme cuenta Que si tu me faltas El camino Se hace demasiado largo Yo no se vivir Ya sin tu amor Eres en mi vida Como el sol Y hasta la mañana Al despertar Es un frío invierno Si no estas Ya no puedo amar A nadie mas Porque tu resuelvo Allí estará Yo no se vivir mas Sin tu amor Eres en mi vida La ilusión Si Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas Tuve que perderte Para valorar Quien eras El deseo De que vuelvas Que es cada vez Mas fuerte Porque separados A hacer vivir Un solo paso De la muerte El Sansa Yo no se vivir Ya sin tu amor Eres en mi vida Como el sol Y hasta la mañana Al despertar Es un frío invierno Si no estas Ya no puedo amar A nadie mas Porque tu recuerdo Allí estará Yo no se vivir Ya sin tu amor Eres en mi vida La ilusión No, no soporto Esta soledad Ya mi vida Nunca será igual Sin ti Yo todavía me la igual El Sansa El amor es rozar con las mujeres El amor es rozar con las mujeres La emoción que nos une Y que la tierra nos quema por dentro Darte tu darme y yo Escapa con el tiempo El amor es la guerra y la garganta El sueño sin fin Entregar cuerpo y alma Más que un deseo Es un sentimiento Son lazos que atan Tan bellos momentos Hacer el amor Es pasión que desata Fuerte tormenta Que viene y que atrapa Es brisa sutil Que te lleva hasta el cielo Y te deja llagado De amor y deseo Hacer el amor Es reír todo el tiempo Cantarle a la vida Bailar con el viento Saber que no somos tan indiferentes Es amarnos a modo Mañana y por siempre Hacer el amor Es fundirnos en uno Un cuerpo sin luz Dos cuerpos desnudos En un fuerte abrazo Entregarnos sin prisa Seguirnos amando Hasta el nuevo día El amor Es gemir sin medida Temecer Mis zonas prohibidas Con vuelta en llamas Recorres mi cuerpo Me das nueva vida Y sé que no he muerto Hacer el amor Es reír todo el tiempo Arde la vida Bailar con el viento Saber que no somos tan indiferentes Amarnos a modo Mañana y por siempre Hacer el amor Es fundirnos en uno Cuartos sin luz Dos cuerpos desnudos En un fuerte abrazo En un fuerte abrazo Entregarnos sin prisa Seguirnos amando Hasta el nuevo día DJ Jovan El... 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 Confinado a tu amor, te estoy preso en tu cariño Mi delito es todo este amor, que te brindo Te has robado mil besos de noche, pasión, condename Mi sentencia junto a este amor, es perpetua Encadena esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este mi amor, no mi amor Condéname Y condename a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas Quedarte junto a mi, de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas Quedarte junto a mi, en este amor Mil billetes de amor se desbordan en mis sueños Me encadenan esta pasión, yo no lo entiendo De tu calzón no quiero salir, no mi amor Condéname Mi sentencia junto a este amor, es perpetua Encadena esta pasión, no compadezcas No hay fianza en este amor, no mi amor Condéname 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 a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión, me lleva tu pasión Me lleva tu pasión hasta mi celda Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas Quedarte junto a mi, de esta manera Condéname a tu amor, yo te lo ruego Me lleva tu pasión hasta mi celda Yo botaré la llave, para que puedas Quedarte junto a mi, en este amor Es Salsa Dj Jobar, Jobar, Jobar ¡Ay si es él! Dure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no se, que has hecho en mi, es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos, y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y solo sin tu cuerpo, de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más, hasta perderme por un momento ¡Es Salsa! Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Yo te declaro por esta vez, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso Dure que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no se, que has hecho en mi, es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos, y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Yo te declaro por esta vez, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso La que en silencio logra todo en mi, solo con un beso Y volver a ser feliz En silencio logra todo en mi, solo con un beso En silencio logra todo en mi, solo con un beso Todo está dicho en mi corazón, que hoy está quebrado Fue por el amor, fue por el amor, que se fue de aquí Y solo me ha dejado, sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo, y no sentiré esta soledad Que me está matando DJ Jovan Sálvame Sálvame Pero quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 No podrás Nunca más Arrancarme De tu corazón Yo te amé Intensamente Sin reserva Ni restricción Es así Es así Mi manera De entregarme A una mujer Tú no sabes Cuánto me indigna Aceptar Esta realidad Me parece Inconcebible Derrochar Tanto amor En ti Tú eres Una mujer desequilibrada Y además Es Completamente Complicada Que no se puede Tener ninguna Relación Relación Sentimental Y como pude Sinceramente Enamorarme De ti no lo sé Pero no vale la pena Perder mi tiempo Con una mujer Tan superficial Desde aquel día Que me enloquecí por ti Perdiste todo El interés En mí Tú eres Una mujer desequilibrada It's It's Santa Y además Completamente Complicada Que no se puede Tener Ninguna Relación Música Eres una mujer Muy complicada Tú no sabes querer Tú no sabes Cuanto me indigna Aceptar esta realidad Eres una mujer Muy complicada Tú no sabes querer Eres una mujer desequilibrada Y... Tú no sabes querer Eres una mujer Muy complicada Tú no sabes querer Pero no vale la pena Perder mi tiempo Como una mujer Cama tú En Santa Música 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 No te importa nada que todos lo griten Que yo soy tu amante Si tú estás contenta de estar en la sombra Siempre que te ames No te importa nada que no puedas verte Siempre que tú quieras Si cuando yo llego te doy mis caricias Por todo lo que adegas Vuelve despacio, ámame con tiempo Para el calendario pegado a mi aliento Y te pido todo por puro y vestido Porque quiero amarte bien conmigo, querido No te importa nada que todos lo griten Que yo soy tu amante Si tú estás contenta de estar en la sombra Siempre que te ames No te importa nada que no puedas verte Siempre que tú quieras Si cuando yo llego te doy mis caricias Todo lo que adegas No te importa nada que no puedas verte Siempre que tú quieras Si cuando yo llego te doy mis caricias Todo lo que adegas Si cuando yo llego te doy mis caricias Seré tu amante Siempre que tú quieras No te importa nada que todos lo griten Que yo soy tu amante Seré tu amante Siempre que tú quieras Siempre que tú quieras Aquí estoy yo Para amarte, para adorarte Seré tu amante Siempre que tú quieras Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar Que esté todo perdido Me canto de esperar el sol Sobre su ventana ¡Es Sonsa! Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pesaba su adiós Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Como explicarle Que también yo la amaba Fue mi media mitad Y yo un ciego perdido Que veía en su amor Mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pesaba su adiós Que si llevara el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Por qué, por qué, por qué Te vas conmigo Y te vas conmigo Y te vas conmigo Otra vez Porque ya es que no soy nada Cuando no estoy a tu lado Te quiero Te quiero Por favor No me hagas que me has dejado De amar Porque yo me enamoré Es algo que me rindo a tus pies Y mi orgullo es un payaso Que murió por ti Dime por qué Se me acaba Y te voy a vivir Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Y se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Y es que el amor Ya no aguanto más Es que el alma A veces ríe Y a veces sufre Y como llora Y es que el amor Que yo me enamoré Y es que el amor Que me rindo a tus pies Y mi orgullo Es un payaso Que murió por ti Dime por qué Se me acaba Y te voy a vivir Y es que el amor Que yo tengo Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Y es que el amor Te lo di Y no hay más Se acabó Me quedo solo y triste Mi alma morirá Silencio en la noche Desierta la cama Un cuerpo sediento Deseo que abra Un beso flotando Un río que cala Mis manos hambrientas Buscando recuerdos Ni nada Intento sentirte Intento sentirte Pero a mis canas Vente en tu cuerpo Que toque en tu alma Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Llevemente Asustada Llevemente Sensual Y hernamente Entregada Dispargía Dispargía que duele Amor que no muere Tu nombre rondando En cuatro paredes Espera que hiere Razón que me quema La lluvia Sensual Llevemente Junto a la montana Junto a la montana Mi pena Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Llevemente Asustada Sensual Llevemente Entregada Sensual Sincual Llevemente Si en la noche Desierta la cama Necesito en la noche Nuestro poseamientos Deseo que hablas Sensual Yo te siento En mi cama Silencio en la noche Desierta la cama Nuestro poseamientos Deseo que hablas Sensual Suavemente Delicada Miguel Llobalo Mi pareja ideal, yo soy de Capricornio Tú de Pisis serás, un viernes por la noche Yo te voy a encontrar Descríbela, yo quiero saber cómo eres tú Descríbela, dime si me amara para siempre Yo te esperaré con impaciencia No aguanto más, te quiero ya Descríbela, por favor, descríbela Dime si es sincera en el amor Dime si será fiel para siempre Descríbela, por favor, descríbela Dime cuáles serán sus defectos Dime cuáles serán sus virtudes DJ Jovallo En salsa La función de los astros Nos unirá por siempre Son leyes zodiacales Que rica el universo Tú eres agua y yo tierra Como nuestro planeta Y juntos formaremos Nuestro mundo de amor Descríbela, yo quiero saber cómo eres tú Descríbela Dime si me amara para siempre Yo te esperaré con impaciencia No aguanto más, te quiero ya Descríbela, por favor, descríbela Dime si es sincera en el amor Dime si será fiel para siempre Descríbela, por favor, descríbela El zodiacos me ha dicho Que ella es la mujer de mis sueños Descríbela, por favor, descríbela Ella es, ella es, ella es Mi mujer, mi compañera ideal Descríbela, por favor, descríbela Dime, dime, solo dime Dímelo, dímelo, ya te me amara para siempre Dime, dale Dime, dale Dime, dale It's salsa DJ Jovan Dime, dale Que vives como en una celda bien domada Que junto a él tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dice, que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Veos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tu, pero tu, pero tu nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después ya todo, cada porro de tu piel Porque es con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Nunca te quedas Quieres a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas DJ Jovan DJ Jovan Así es Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Y derretir Dios deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido ¡Es salsa! Pero tu, nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Nunca te quedas Nunca te quedas Quieres a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas ¡Es salsa! DJ Jovan Somos el centro clandestino ¡Salsa! 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 Y charlamos todo oído Y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos Y a la misma hora que hace Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo En un trozo de papel Somos un amor definitivo Y que sepa tu marido Y se entere mi mujer Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor Que sabe a él y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga ¡Es salsa! En equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Así lo quiso Y un cuñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por el mal y por tu piel Somos una cena Que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos por el sueño Que te sigo Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel ¡Es salsa! Nosotros somos un amor Mirada Un gran amor Que el sabio me alivio era trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Nosotros sabemos Que este amor Es un gran infierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir No morir de amor Pero a tu lado ¡Es salsa! Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Y del joven Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le diera vida Tomí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba A tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Puedo ir a la volada A tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me miraba A los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado Llevar por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba Me acordé de ti Comido el fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba A tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Puedo ir a la volada A tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo ¡Es salsa! No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado De tus besos Ya has sido Sin que triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives Si vives Para darte Sin reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y vi Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Si alguna vez Si alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez DJ Jovan Háblame Háblame Siete Y más tarde Cuando el pudor No se marche Háblame Fuego Y pecado Pero háblame Que estás sensual Cuando lo haces Cual si tu voz Me llevase Siempre dictándome El paso Anda y háblame Para que en cada palabra Mi piel se rinda Y se abra Solo a tu voz Y te cato Cuando Tú me Hablas En salsa DJ Jovan Háblame Dime esas cosas Tuyas Que me seducen Y me arrullan Que me desnudan Y el alma Y Háblame Que mi pasión Es ese odio Cuando en tu voz Mis sentidos Desequilibran Mis ganas Pero háblame Que estás sensual Cuando lo haces Pues si tu voz Me llevase Siempre dictándome El paso Anda y háblame Para que en cada palabra Mi piel se rinda Y se abra Solo a tu voz Le hace caso Cuando Cuando Tú me Háblame Hablas Pero háblame 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 Y haz que se rinda Toda mi piel Háblame Que me arrullen Tus encantos De mujer Salsa 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 coño Amor 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 Háblame 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 Y dime Esas cosas Tan tuyas Háblame Y derrite Cada voz Mi piel Háblame Dime Esas cosas Tan linda Hay mujer Háblame Dame tu amor Invocame Ven y háblame Ven y háblame Esas cosas Esas cosas Ay ¡Rico! Desnuda mi alma Háblame Con tu voz tan dulce Háblame Tal como tú sabes Háblame Ven y repítelo Háblame Dame tu cariño Háblame Cuando tú me hablas Háblame Dictándome el paso Háblame Ven y háblame 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 Dj Giovanni Giovanni Salsa 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 coño Salsa No 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 No